Es cierto que la sociedad griega, una sociedad que ha estado mal acostumbrada, a los 50 años se retiraban, todo el mundo a vivir, a tomar, a pasarla súper bien, ¿no? Es el país en el que queremos vivir. Es el país en el que tú querías vivir, también me hubiera querido vivir, ya tengo 50 y más gente me hubiera retirado, ¿no? Pero el hecho es que vivieron de excesos, vivieron de excesos y vivieron de una economía que no creo nada, porque Grecia, más allá del turismo, no tiene una estructura productiva que la sustente, ¿sí? Entonces, aparece la crisis, todo el mundo se da cuenta, oye, pero entonces te hacen deudado de una forma alucinante, ¿no? Imagínate, es como que el Perú, su nivel de deuda, lo multiplicara por, ¿cuántas veces? No sé, como 6, 7 veces, ¿no? Para tener, digamos, la misma relación, ¿sí? 120% del producto, cosas por el estilo, en el caso del Perú es 20% del producto, ¿no? El PBI. Entonces, y es impagable esa deuda. Y le dices a la gente, ¿sabes qué? Ya, te reconozco que la mitad es impagable y la otra mitad me la tienes que pagar, y para pagarme te voy a ajustar a morir, ¿no? Como los ajustes de los 70, los 80, ¿no? En el Perú. Y los ajustes lo único que hacen es agudizar la situación de crisis. Por eso es la protesta. Ahora, evidentemente la sociedad griega también tiene que tomar conciencia de que las deudas no se pagan sin sacrificios. Tienen que ser sacrificios. Pero ahí está un poco la ilógica de la lógica, ¿no? De decir, bueno, necesito que te ajustes para que me puedas pagar. Y por otro lado, uno que le dice, bueno, yo tengo voluntad de ajustarme, pero si me ahorcas, ya no hay forma que yo te pueda pagar ni siquiera un poquito. Entonces, no me ahorques tanto. No.